Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estáis viendo esto, esta marca Lo estáis viendo en el pantalón también Pues es el único sitio en el que vais a ver un sush en este vídeo Cada vez recomiendo menos zapatillas de Nike Recemos porque Nike se ponga las pilas algún día y pues bueno, vuelva a salir en estos vídeos A mí me apetece mucho, me gusta mucho Nike, pero... Eh, que en este vídeo no sale, ¿vale? No me insultéis Fans de Nike, no hay Nike en este vídeo No, no hay, no hay, ¿vale? Venga Visteis que en el anterior vídeo hablamos sobre cómo comprar zapatillas más baratas Y hace nada subí uno también de zapatillas para la vuelta al cole Lo que más recomiendo yo ahora mismo Algo que tenían en común en estos dos vídeos es que eran zapatillas bastante, bastante conocidas a día de hoy Entonces se me ocurrió probar a investigar un poquito en las webs de un montón de marcas de zapatillas A ver si veía cosas que yo no conocía, que nadie me hubiese hablado de ellas tampoco Y que, oye, pues no estuvieran nada mal Para mi sorpresa, he encontrado bastantes cosas En primer lugar, estaba mirando en Adidas y encontré las Adidas... No me sé ningún nombre, pero como son zapatillas Que no me conozco, pues no me sé ningún nombre Oznova, me encontré las Adidas Oznova Me recuerda muchísimo a una mezcla entre que si 700 V1, 700 V2, 700 V3 Ahí como un popurrí Y han hecho un poquito la de copia menos deberes Pero que no se cante demasiado Pues por estas cositas, Kanye tiene todo el rato movidas con Adidas ¿Vale? Pero bueno, esta vez no ha sido tan abidante Como cuando sacaron la chancla esta súper parecida a la GCS Live Que por cierto, también hay vídeo por el canal hablando sobre ese tema A mí sinceramente me han gustado bastante Todo depende del colorway que mires, como siempre Y depende cuáles son tus colores favoritos Tus materiales favoritos Pero de momento hay una gran variedad dentro de la página de Adidas El problema es que son 140 pavos Y por alguna que otra creo que mucha gente estaría dispuesta a pagar 140 pavos Si esta zapatilla estuviera como de moda ahora mismo Pero como no es el caso La están rebajando algunos colorways Hay alguno a 90 euros Pero los más lindos o los que más molan a mí por lo menos Aún no están rebajados Siguen estando a 140 pavos De todas formas, hay todas las tallas Y yo creo que la van a terminar rebajando Vamos a hablar ahora de una zapatilla de New Balance Que va a salir dentro de muy poco en grandes unidades De momento hicieron solamente una colabo con This is Neverdad Que estuvo bastante bien la zapatilla Me gustó bastante y me recordaba muchísimo a la 2002R En cuanto la vi Luego mire el nombre Vi que se llama 1906R Entonces tiene sentido, ¿no? Y si te fijas un poco mejor Tiene la misma midsole totalmente Y lo que cambia es la parte de arriba El upper de la zapatilla Es como más propenso Por lo menos a mí me ha dado esa sensación A que en esta zapatilla Estén sacando más colorways Tipo Retrorunner Tipo Metallicos Tipo Cayano 14 Que están teniendo un montón de éxito Porque en la 2002R Como que creo que no pega tanto Hacer eso Cuando lo han hecho No han tenido mucho éxito Lo que ha tenido éxito Cuando hacen cositas con Ante Y movidas así Son zapatillas como mucho más clean Y creo que hasta 1906R Le van a meter como más traya Y van a sacarlo en colores más logos Que es lo que a mí me gustaría ver La verdad Ya lo vimos en la colabo esta que os comento Que eran dos colorways full metálicos Entonces habrá que ver Por cierto Si os mola esta Justo creo que aún sigue disponible En alguna que otra página Sobre todo en tallas pequeñas Y si no la reventan No creo que esté demasiado alta O sea la vais a poder comprar Por lo mismo que se vendió Yo creo A no ser que haya pasado algo Que yo no me haya enterado Pero como siempre Cualquier cosa que saca New Balance Que tiene un mínimo de éxito Luego lo empiezan a replicar En bastantes colores Ya lo estamos viendo con la 90-60 Saluda de Joe Freshwood Muy buena zapatilla también Por cierto No la meto en este vídeo como tal Porque creo que no es tan poco conocida Pero bueno Si no la conocéis Pues por ahí tenéis una muy buena zapa también La de Joe Freshwood La que salió primero Y las que están saliendo ahora No me disgustan tampoco Pero no son muy de mi agrado ¿Vale? Prefería colores más tipo pastel Que pensaba que era lo que Iban a intentar hacer un poco En esta zapatilla Pero no Son colores full sobrios Lo que hemos estado viendo últimamente Not for me Pero repito Una muy buena zapatilla Aunque bastante cara In my opinion Igual que esta que estamos viendo ahora Que la 1906R La Colabo creo que salió a 160 pavos Pero bueno Supongo que es algo A lo que tenemos que acostumbrarnos A día de hoy Con los precios que estamos teniendo Todo sale a más de 150 euros Porque sí Vamos ahora con mi zapatilla favorita De este vídeo Y una de las zapatillas Que más tiempo llevo persiguiendo Creo que lo único malo que tiene Es la marca a la que pertenece Que como no está teniendo mucho éxito Ahora mismo Es muy complicado Seguir la pista Os estoy hablando de la Reboot Premier Road ¿Vale? Es una zapatilla que yo vi en su día Por Twitter Hace más o menos un año Y me llamó un montón la atención Ese estilo tan futurista Y que no terminaba de distinguir Ni siquiera a simple vista De qué marca era esa zapatilla Cosa bastante rara a día de hoy Porque la mayoría de marcas lo quieren dejarlo Lo más claro posible Y tuve que buscar un poquito A ver qué cojones era eso Pues resultó ser de Reboot Que estuve buscando en diferentes páginas Y los colorways más guapos Estaban agotados en todos lados A pesar de ser una zapatilla de Riddle De 200 pavos Esto es algo que hace Reboot bastante Que te sacan muy buenas zapatillas Pero no bajan de 200 No las rebajan ni a hostias Y cuando lo hacen O no te enteras O te enteras tarde Y ya han volado Porque repito Al ser de Reboot Que es súper complicado Seguir los lanzamientos Seguir las colaboraciones A no ser que hagan algo muy tocho A no ser que colaboren con Margiela Es imposible saber Qué saca esta gente A no ser que estés entrando Todo el rato a su página web A ver qué hay nuevo De vez en cuando También está entrando a Vinted A ver si la gente Está vendiendo cositas Y la gente Vende esta zapatilla La vende bastante fácil Y me acuerdo Que la primera vez que entré Había un montón de colores Y ahora te metes Y hay unos pocos Y apenas hay talla siquiera O sea que creo que está funcionando Bastante bien esta zapatilla En el mercado de segunda mano Aunque sea para sacarle 20 pavos Pero la gente Las quiere Ahora mismo Disponible en la página de Rebook Veo que hay un colorway Que justo salía en la foto Que yo vi Pero no era el que más me gustaba Mi colorway favorito De esta zapatilla es este Que a día de hoy Sigo esperando un restock O un lanzamiento Un poco más amplio No lo sé Porque no sé ni siquiera Cuando salió Pero es que No hay manera Es imposible ¿Vale? Pero bueno Como os iba diciendo Ahora mismo está disponible esta Que tenéis por aquí Y también hay una versión High Que yo no había visto Una versión que parece ser Más o menos Como una Jordan 1 de alta Not for me Ya me conocéis Solo tengo zapatillas De caña baja No me gustan nada Los high tops Por así decirlo Entonces pues bueno No la voy a comprar Pero si a vosotros os mola Pues ahí la tenéis también ¿Me esperaría que la rebajaran? Sí Me parece una locura Dejarse 200 pavos En una zapatilla Que no tenemos muy claro Cómo de cómoda va a ser Que no tenemos muy claro Qué materiales suelo usar La durabilidad Etcétera Es como una incógnita Por así decirlo La he visto en persona Pero solo vi este colorway Que no termina de ser blanco Era como un colorway Así como cremita Que la verdad es que en persona Perdía bastante Era mucho mejor en fotos Pero bueno Habrá que ver Una de mis zapatillas favoritas Repito De este vídeo Y espero que os mola A vosotros también Para que os enteréis Cuando la rebajan Cuando saquen colorways Y me aviséis por Instagram O algo de eso Porque yo no puedo más Vale Es imposible Seguir la pista esta zapata Vamos ahora con otra zapatilla Que creo que muchos de vosotros También conocéis Creo que va a tener Mucho éxito O bueno Depende Que es la Campus Campus 0000 Supongo que vendrá De 2000 Pero bueno Voy a decir Campus 00 Por si acaso Esta zapatilla Es la versión de skate De la Campus normal Básicamente Y la principal diferencia Que tiene Es que es mucho más chanky Tiene una lengüeta Mucho más gordita Y sigue un poco La estética esta Que están siguiendo mucho Las forums Que está sacando Bad Bunny Zapatilla full tosca Full gordita Con un montón de acolchados Por todos lados Incluso doble lengüeta Así que considero Que si te molan bastante Las Bad Bunny O lo que están sacando Ahora mismo Creo que es una muy buena opción Para pillar algo Súper barato Parecido Entre comillas A esto No termina de ser lo mismo Porque no tiene Todos los detalles Que tiene la Bad Bunny Alrededor Ni tienes el mismo packaging Etcétera Pero es una zapatilla Que ahora mismo Se puede estar comprando Por 60 y pico pavos ¿Vale? Hay varios colorways En la página de Adidas He visto un naranja He visto un gris He visto el azul Que es el que está rebajado Que se está comprando Bastante gente Y creo que es una zapatilla Que te puede rentar Muchísimo por ese precio O sea además Tienes códigos de descuento Adicionales de Adidas O los códigos Esto de universidad Que te dan en la página Si tienes un correo De tu uni Creo que se puede quedar Un precio regalado Para la zapatilla Que es Realmente no es muy de mi agrado Porque en el tema De zapatillas chanqui He llegado al punto Que quiero que sean muy chanqui Si me das una SBI O una DC O cualquier tipo De esas zapatillas Como que me parece Muy normalita Entre muchas comillas Y yo soy mucho más De la siguiente zapatilla Que os voy a enseñar A continuación Que son las Osiris D3 Es una zapatilla Que lleva yendo Y viniendo No sé si 5 años Ya Que si entra en tendencia Que si se sale de tendencia Que si no entra en tendencia Exactamente esta Pero de repente Hay un montón de gente Llevando las Lambin Que son prácticamente idénticas No lo sé Sea como fuera A mi nunca me ha llamado Demasiado la atención Hasta que hace más o menos Un mes Que esto es algo que me suele Pasar bastante Vi la zapatilla en persona Y una vez ves ciertas Zapatillas en persona Cambia totalmente tu perspectiva De ella Y cambia totalmente La visión que tenías de ella Las vi tan guapas Que pensé que eran Lambin Y digo Bueno Joder no son las Osiris Porque las Osiris No están tan guapas Simplemente pues esta persona Se ha dejado 800 pavos En las Lambin Bueno O como coño se diga Pues no Pues no Eran unas Osiris Por eso le pregunté A la persona Que justo dio la casualidad Que era un seguidor Un saludito por aquí Hace a ti La quieres tener Si te gustan las zapatillas Muy muy chanky Muy anchas Muy gordotas Como a mi En fin Osiris D3 Súper recomendada Súper zapatillón Sobre todo Si estás acostumbrado A llevar pantones muy anchos Te va a ir genial Y de verdad Que ganan un montón En persona Y 66 pavos Ahora mismo En la página web Que yo estoy por comprármelas Ahora mismo Porque esto de comprarte una zapatilla Que te mola 66 euros Es bastante raro A día de hoy ¿Qué más tenemos por aquí? No se me olvide Una muy importante Que esta sí tengo que leer el nombre Es ASICS O ASICS HN2-S Protoblast Que ya no puedo acordarme de ello Pero la mayoría de mi cerebro Está trabajando en acordarse De toda la numerología De New Orleans No me metas ahora a movidas Que parece una fórmula de química ¿Vale? Por favor te lo pido Pero bueno Las HN-S Protoblast De ASICS De primeras así No me llamaban demasiado la atención Pero he dicho Espérate Mira lo que me ha pasado con las sillas Vamos a buscar fotitos De cómo queda la zapatilla puesta Y bastante Bastante nice Me han llamado bastante la atención He visto que hay una colabora Con Kiko Constantino Que no me he terminado de enterar Si va a salir Si ya ha salido Saldrá dentro de tres No lo sé ¿Vale? Es lo de siempre Igual con Reebok Marcas que no están teniendo Un éxito rotundo Ahora mismo Con un montón de zapatillas suyas Es complicado Seguirles la pista Las zapatillas me parecen muy bonitas Si estás buscando otra vez Una estética un poco más Futurista Diría yo Además creo que en persona Van a llamar bastante la atención Por ese acabado así Un poco más brillosito Por no decir plasticoso ¿Vale? Pero eso a veces Queda bastante bien O sea que De nuevo zapatilla Bastante cara En mi opinión 140 euros Para no saber nada sobre ella Pero he estado mirando En Vinted Y hay un montón de tallas Por 100 pavos Por 90 pavos O sea que no sé Si puede ser que esta zapatilla Ha llegado a algún outlet O algo de eso La peña la compra a tope Y estoy intentando venderla No lo sé Pero bueno Si no te quieres gastar 140 euros Comprensible Vete a cualquier plataforma En segunda mano Que seguro que encuentras Esta zapatilla nueva Por 50 pavos menos Iba a decir Que voy a intentar Seguirle bastante la pista A esta Asics Pero lo veo complicado Porque probablemente En cosa de dos semanas Por cómo funciona Este mundillo De las zapatillas Se me va a haber olvidado De su existencia Prácticamente Así que bueno Una pena Y sinceramente No he sido capaz De encontrar nada más Que no fuera muy conocido Que estuviera bastante bien Así que te voy a pedir A ver si es posible Que me pongas en los comentarios Alguna zapatilla Que tú conoces Que no conoce mucha peña Y que estás dispuesto A liberar el secreto Y que más gente Encontremos ese zapatillón Como siempre La zapatilla Que más me mole De las que pongáis abajo Va a estar ahí pineado Para que lo vea Todo el que entra al vídeo Y encuentre ese zapatillón Nos vemos Hasta luego chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os compréis Alguna de estas zapas Para que cada vez Que os miréis en los pies Digáis Vaya recomendaciones Hace este pavo Recomendaciones guapas Pero lo de limpiar El suelo más a menudo Para que no estén negros Los calcetines Esa Esa me la sé Pues parece ser que no Venga Hasta luego ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.